Con la rapidez que caracteriza a nuestro equipo de producción y su extraordinaria eficiencia, ya tenemos el video de José Domingo Pérez entrando a San Marcos a dar una conferencia. A ver, adelante, por favor. ¡Somigal, mi cristal, esomigal! A ver, repita eso, por favor, señora Magariño, si fuera posible. ¡Somigal, mi cristal, esomigal! Bueno, es una especie de héroe para los chicos y eso está bien. Eso es bueno, eso no es malo. No es un mal ejemplo José Domingo Pérez, todo lo contrario. Insisto, con todos los errores, defectas e imperfecciones que pueda tener José Domingo Pérez, lo que proyecta entre los jóvenes es la imagen de un hombre que lucha por la justicia en el Perú y que no se casa con nadie y que ha dignificado la función de fiscal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!